Muy bien, muchísimas gracias querido Esteban Melamud por toda esta información justamente y este arte que estabas mostrando allí a través de este móvil en vivo y en directo. Pero vamos a cambiar absolutamente de información, vamos a hablar de la seguridad vial de la provincia del Chaco y precisamente de los siniestros viales que lamentablemente siguen siendo uno de los problemas que más aquejan justamente a la sociedad de la provincia. Para eso estamos en estudios con Gisela Enzaurralde, ella es perito accidentológica y también auditora en seguridad vial. Gisela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir. Gisela, ¿qué problema, no? Los siniestros viales lamentablemente en nuestra sociedad y es un flagelo que, bueno, lamentablemente si bien hay políticas para poder intentar mejorar la situación, es algo que cuesta mucho, ¿no? Es así, muchas veces digo que mientras los accidentes de tránsito no formen parte de lo que es la cartera principal de políticas públicas, nos van a seguir hablando de usar el cinturón, de ponernos el casco y eso no evita el accidente. Disminuye lesiones y muertes, pero no evita el hecho en sí, que es lo que tenemos que tratar de atacar. Claro. Ahora, Gisela, hay un común denominador en todo esto, o por lo menos en los siniestros que se ven a diario, sobre todo en las ciudades, que es la utilización del motovehículo, ¿no? ¿No? ¿Viene por el lado de que hay mayor cantidad de motovehículos que otro tipo o por dónde viene el tema? Sí, tiene que ver con una cuestión territorial. Si miramos el mapa de Argentina, el NEA tiene el 63% de los accidentes de tránsito que involucran a nivel país motociclistas. Esto tiene que ver con el parque automotor, que es alto en esta zona, a diferencia de, por ejemplo, la Patagonia, que por razones climáticas no se utiliza en Demasí. Es un problema la motocicleta, porque ha llegado para quedarse y la estructura vial muchas veces no está condicionada para contenerlo y sumado a la poca educación y, diría yo, falta de empatía con las leyes de tránsito, genera este alto índice que tenemos, que es de un 74% de accidentología vial específica del motovehículo dentro de la provincia. 74% 74%. Esto en el 2019 estaba aproximadamente en este índice, perdón, 2021 en este índice y 2022, a mitad de año, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo su, o puso foco en la provincia mencionando de que éramos una de las que más alto índice de sinestralidad tenía y que teníamos que hacer algo puntualmente con los motociclistas. Claro. ¿Y cómo fue después de la vuelta de la pandemia del COVID-19, que obviamente la gente por ahí no podía circular? ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Fue con los mismos índices que se manejaban pre-pandemia? Si hablamos de los índices de sinestralidad, por ejemplo, a los que podemos acceder cualquier ciudadano como una asociación, luchemos por la vida, que lo vemos siempre. En 2019 teníamos un índice en el Chaco de aproximadamente 164 muertes, habló a nivel provincial. 2021, porque 2020 no se puede contar, estábamos todos encerrados, la movilidad era muy reducida. Entonces nos tapa la estadística. 2021 aumentó, no mucho, pero sí aumentó. Todavía 2022 tenemos que esperar enero para tener la estadística fidedigna, pero esto nos indica ciertos factores. Hay que ver también qué hay detrás de la estadística, porque el parque automotor creció, el número de conductores jóvenes, que son los que normalmente tienen, digamos, una conducción temeraria, si me disculpan, no los voy a englobar a todos, pero son los que muchas veces piensan, a mí no me va a pasar, y desarrollan velocidades inadecuadas para lo que es la red urbana, resulta ser que también creció, por falta de controles, porque si bien los hay, no los hay en el número y con la calidad que uno necesitaría para cubrir toda la metrópolis, que es donde está el mayor problema, y así cumplir con todos los controles. ¿Dentro de la ciudad de Cicela, los jóvenes son los que por ahí tienen mayor porcentaje de sinistralidad? ¿O no está tan dividido por edades eso? Normalmente no está tan distribuido por edades, pero sí podríamos decir que entre los 19 y los 30 años es el rango etario que mayor participación tiene en estos hechos. Claro. Y este 2022, Cicela, ¿cómo lo vienen viendo a lo largo de estos meses? Si bien, obviamente, la estadística general del año no está lista. Creo que tengo la misma opinión profesional que tiene el ciudadano que sale a trabajar todos los días. Es a diario encontrarnos con un hecho de tránsito en una esquina, y normalmente de cada 10, 9 involucra un motociclista. Tenemos un problema grave que todavía no logramos controlar. La ministra de Salud estuvo comentando y pidiendo justamente que se traten políticas, en este caso, más ajustadas, porque la provincia está gastando casi 3 millones de pesos por día inherente a este tema. La fe lo de la seguridad vial. Esto quiere decir que el número sube y no baja a la fecha. Claro. A menos, obviamente, de lo que es la problemática de siniestralidad vial en sí, después, posteriormente, el problema que te genera en salud pública es enorme. Tiene un impacto y justamente por eso el Chaco está teniendo el foco, porque la salud sí forma parte de esa política pública principal, de la carpeta principal del gobierno. Y ahí es donde les afecta. Y, lógicamente, hay que reducir este tipo de consecuencias, que es la consecuencia, no el hecho de tránsito. Claro. Gisela, principalmente en este 2022 se dio un debate grande a nivel nacional. También se dio aquí en la provincia del Chaco, que fue una de las primeras en adherirse. Alcoholemia cero. ¿Esto ayuda un poco a reducir estos índices? Si bien, por ahí, una información de datos tan fidedigna no la vamos a tener, digamos, porque se lanzó hace poco. Pero digo, a priori, ¿la proyección es que ayude o no? La proyección es positiva y creo que hubo mayor preocupación en el ámbito de aquellos que venden bebidas alcohólicas. Pero, sin embargo, en países como Uruguay, que nos anteceden en lo que es la aplicación de este tipo de políticas, se vio que el consumo de alcohol no se redujo, pero los accidentes de tránsito relacionados con el alcohol sí. ¿Esto qué implica? No un cambio de que no hay bebedores al volante porque la ley lo dice, sino que hay más conductores designados. Claro. Más conductores que, por supuesto, no beben. Entonces, no tiene un impacto en el consumo, pero sí en el comportamiento. Es una figura que tenemos que reflotar, ¿no? La de conductor designado. Totalmente. Uno por ahí lo veía, no sé, en series de otros países, en películas estadounidenses. Es implementable y da resultados. Y me diste pie también a otra pregunta, Gisela. ¿Cómo estamos hoy, Argentina, con respecto a países de la región? Estamos un poco complicados, pero también hay que verlo a nivel regional. Tenemos una X cantidad de habitantes que no es comparable con países como Uruguay. Tengo la oportunidad de trabajar, mi trabajo específico como auditora es trabajar con empresas que están en México, en Colombia, en Uruguay. Y lo que puedo manifestar es que, por ejemplo, siempre que se trabaje desde el sector privado, que es algo que lo hicimos aquí en la Fechaco, lo presentamos en una oportunidad. Si el sector privado se involucra con la seguridad vial, si capacita conductores, hace un checklist de vehículos, hace un diagrama de rutas por donde se movilizan los vehículos y programas de seguridad vial interno, reducimos notoriamente a nivel país, ¿por qué los accidentes de tránsito? Porque conviven con la mayoría del que va a trabajar como maestro o el que va a hacer una actividad profesional diferente a lo que es el transporte de mercadería. Y hoy en día, el transporte dentro de la actividad privada, como puede ser una empresa de transporte de mercaderías, utiliza la red troncal vial. Se moviliza, los trenes están paraditos, aéreos no tenemos mucho, buques tenemos ahora el problema de la baja del Paraná. Entonces, el mayor bagaje se mueve por carretera. Claro. Y hablando un poco de carretera y de cómo se mueve también la sociedad misma en el día a día, qué importante debe ser también, digo, analizando un poco más macro la cuestión, ayudar a bajar los índices de sinestralidad vial con un buen servicio de transporte público, ¿no? Totalmente. Aparte, no solo das un buen servicio, sino también una buena imagen institucional de la preocupación que tiene el gobierno en sí de reducir este número de siniestros. Es decir, si tenemos un buen servicio público que tenga horarios adecuados, como sucede en otros países donde si el colectivo llega a las 8, a las 8 pasa por la parada. Hoy en día tenemos demoras. Y desalentamos la adquisición de motovehículos porque hoy en día, económicamente, para una familia es mejor adquirir una moto, pagar la cuota de la moto, cargarle combustible todos los días y no pagar dos boletos de colectivos, como muchas veces tiene que hacer para trasladarse hasta un punto. Claro. Que si lo sumamos suelen ser 4 u 8, si tienen que ir y venir varias veces durante el día a su lugar de trabajo o de estudio. Claro, totalmente. Gisela, ¿cómo es la educación vial hoy en día en las escuelas? Está fomentado y en lo personal, si bien hablamos mucho de seguridad vial y me han invitado y me parece fantástico trabajar con los niños, que son una esponja, el hecho lamentable es cuando ellos salen de ahí, porque cuentan, los niños son así, cuentan. Que le dicen, papá, no hables por teléfono mientras manejas y ahí viene el insulto, el reto. Claro. Entonces, los adultos tenemos que tener mayor conciencia vial y conciencia de que nos están mirando. Claro. Entonces, tenemos que dar el ejemplo y eso se traslada a todos. Si estamos hablando de que debemos usar el cinturón de seguridad, no podemos tener, y me disculpan, y siempre los paro y les digo, no podemos tener los funcionarios policiales en las camionetas sin cinturones de seguridad. Claro. No podemos tener funcionarios de la dirección de vialidad sin cinturón de seguridad. En la ciudad es necesario el cinturón. Claro. ¿Por qué? Porque en un impacto donde el airbag o los sensores del airbag detecten una desaceleración tal como para activar el sistema, se me despliega la bolsa en algo simple, en una colisión simple de ciudad y me lastima. Me puede provocar fractura de mentón, me puede provocar fractura de nariz. Claro. Son lesiones que donde terminan nuevamente en el sistema de salud. En el sistema de salud pública, claro. Con el tema de los niños, me pasa también mucho con el tema de la educación ambiental. Son los niños los que por ahí enseñan a los padres, papá, no tires ese papel en el piso, papá, hay que separar los residuos. Pasa más o menos así el tema. Pasa así. Lo hemos olvidado, tenemos que retomar esa parte de la educación que alguna vez recibimos. Claro, totalmente. Gisela, te agradecemos muchísimo por estar presente aquí en los estudios. Gracias a ustedes, gracias al público y bueno, tengamos cultura vial, leamos y respetemos la ley. Más ahora que se viene el fin de año, por ahí muchas despedidas, muchas fiestas. Durante el fin de año uno baja los umbrales de la atención, sobre todo en entornos conocidos. Claro. No nos pasó nada durante todo el año, bueno, sigamos atentos. Muchas gracias Gisela, es muy amable. Muy bien, así pasaba la palabra de Gisela Insaurralde, quien es perita accidentológica y además auditora en seguridad vial de aquí, de la provincia del Chaco, trabajando obviamente mucho en el sector privado y también nos comentaba con empresas inherentes a otros países también. Continuamos con más información en Noticiero 9 Central.